Cartagena, la ciudad histórica del norte de Colombia, abre sus puertas a la octava versión del Festival Internacional de Música. Este se inauguró hoy con un magistral concierto interpretado por dos agrupaciones de cámara, una latinoamericana y otra italiana. El director general del Festival Internacional de Música de Cartagena, el italiano Antonio Micena, dijo cuál era la temática que ofrece este año el festival a los centenares de personas que asistirán a la Semana de la Música Culta en este puerto turístico colombiano. Bien, esta versión del festival tiene como tema principal las fábulas, el relato fantástico de la música del XX século. El festival se tomará desde hoy hasta el próximo 12 de enero algunos de los escenarios más hermosos de Cartagena de Indias, como la Plaza de San Pedro, el Teatro Adolfo Mejía, la Plaza de la Trinidad, el Castillo de San Felipe o la Capilla Santa Clara.